Un grupo de vecinos de Villarguello, entre los que se encuentra María Luz, ahora acompañante del trayecto educativo y artífice del comedor a puro corazón, con un grupo de vecinos, estudiaron en la primaria de adultos, con la señora Vanina y la señora Sandra, después siguieron el fitness, y ahora muchos de ellos han distinto carreras como enfermería, acompañante terapéutico, estudiantes de iniciar, mecánico de entrenamiento. Mi nombre es Iván, bueno, por ahí no egresé del programa fitness, pero quería resaltar lo importante que ha sido el comedor, y bueno, a veces yo tenía que ir a buscarlo porque era muy tarde y nosotros vivíamos allá por 122, y era un tramo un poquito largo y tenía que ir a buscarlo, era mucho peligroso, y bueno, me acuerdo, momentos cuando mi mamá también me llevaba a estudiar, a la primaria también, pero bueno, un poco de entrada y un poco de reflexión, y me alegraba porque podía estudiar algo que podía ser alguien, en la vida, en el mundo, decidió estudiar enfermería, estudió tres años, y en la ULF terminó la carrera, y ya hace un año y medio ya se recibió, y bueno, actualmente está trabajando en tirocurrículo, está trabajando en un centro clínico psiquiatra, o si me parece. Es una gran ayuda, la verdad, porque ayuda a muchas personas para estudiar, y es algo bueno porque para estudiar nunca está. Gracias. 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 Gracias.